20 familias de la Villa Los Naranjos en Guapialto señalan que en su sector el aire es irrespirable y por esta razón están expuestos a enfermedades, producto de no tener las fosas sépticas adecuadas. El problema más grave de nosotros es la fosa, esa, esa que me estaba contando recién. Yo he trunfiado por eso, pero resulta que nosotros no tenemos terreno. Hay estos problemas. Que queremos luchar por ahí ese pedazo que es del cura al lado abajo, de la iglesia católica. Entonces nosotros queremos que si los venden unos 30 metros cuadrados o los venden todo el pedazo porque ahí no se hace nada. Don Luis Navarro, que vive en la casa de entrada, nos mostró el patio de su casa que está inundado con aguas hervidas porque en su pequeño sitio están instaladas tres cámaras que recepcionan los desechos de toda la villa. El problema que tenemos aquí es que se reentran las cámaras. Entonces, la pongamos en el medio de la de donde no se aguanta. Aquí para tener mis niños tengo que tenerlos dentro de la casa encerrado y por desgraciadamente no puedo estar aquí hoy día por un tifo, por la que era una enfermedad grande, pero ya nos ponde la otra hija para Linares. Incluso hoy día tenía una hija de Santiago, se me juega a Linares porque no quiso estar aquí ni para almorzar, todo aquí. Señalan que el sitio colindante que pertenece al Obispado está vacío y que en ese lugar, si lo venden, se podrían hacer pozos y solucionar el gran problema que los aqueja.